¿Cierto? Sí, cierto. Medicina. Enfermería. Auxiliar en enfermería. Vive con sus padres hasta los 30. Se va a vivir a la casa de la suegra. Pizza. Pizza. Chef. Vendedor de salchipapas. Sí, dime. Mande. Usa condón. No puede hacer sus necesidades. Se roba el papel higiénico. Buenas tardes. Hoy. Se casan porque lo deciden. Se casan por el embarazo. Esforzarte mucho preparándote y estudiando. Abandonar la universidad para ser youtuber. Hoy es 11 de febrero. Día internacional de las chaparritas. Día internacional de las chaparritas. Etiqueta a tu amiga la Minion. Estaba con mi novia. Con tu ñaña. Me mandas unas fotos. Pasa el pack. Abre esas nalgas. Parrillada. Tripa mishki. Memes. Momos. Dale. Te invito a algo de comer. Cómete este. Varía todos los días. Leche con pan. Café en agua y a veces un pan. Se queda sentado comiendo. Para bailar salsa, merengue, bachata y todo. No te preocupes. Tenme chaqueta. Agárrate del mío. Hacer el amor. Tirar. Mejorar la raza. Iphone 6 y plan de datos. Telelar chino con un dólar de saldo. Bueno, ahora sí a dormir. Bueno, ahora sí a dormir. Termina la relación en buen plan. Demanda de alimentos. Se va al trabajo sin necesidad de publicarlo. Porque nada es gratis en la vida. Hashtag work. Bueno, el día de hoy voy a dar lo mejor de mí para que sea un buen día. Espera, voy a ver qué dice mi horóscopo, a ver cómo me va este día. Entiende el humor, le da like y a compartir. Y me sigue en Instagram. Buen video, pero te equivocaste en la del fútbol. Qué pésimo video. Primero mírate antes de criticar. Aprueba todas sus materias a la primera y no lo exhibe en redes sociales. Esta noche no se duerme. Todo sea por esa ingeniería. Estoy mod. Todo sea porque me llaman ingeniero. Subir historias a Snapchat. En Instagram. Historias en Messenger. Historias de Whatsapp. Hola, te invito un trago. Mamita. Hay más peces en el mar. No nací para amar. BMW. Aveo Family. Moto. LSD. H. Mira los memes. Hace los memes. Tiene educación universitaria. Un título no te hace profesional. Toca en una banda de rock que nadie conoce. Hace reggaetón. El aborto puede ser una opción si se cumplen las medidas necesarias. Es una vida, Dios te castigará. Disculpe, una cerveza por favor. Madrina, una biela. Planificación familiar. Lo que Diosito mande. Se hacen tatuaje y no lo publican en las redes sociales. Estoy así de tatuarme. Ir a la escuela. Buscarse un marido. Lo agregan al grupo de Facebook. Hace el grupo de Facebook. Termina la relación en persona. Oye tú, terminamos. Creo que lo nuestro no va a funcionar. Mi amor, me apena mucho decirte esto, punto, punto, punto. Pero terminamos. XD. No necesita novio. Busca padre para su bendición. Se baña luego de hacer el amor. Me limpio las cortinas pues para marcar territorio. Su color natural. Agua oxigenada. Michael Jackson. Justin Bieber. Maluma. No escucha huevadas. Despacito. Despacito. El remix con Justin Bieber. Ponte en cuatro. De perrito. Como gata con pereza. Gastar 20 dólares en un par de zapatos. Endeudarse por un par de zapatos. Mi género favorito es el rock, pero respeto si tienes uno diferente. Que no te gusta el metal, dices, seguramente eres un reggaetonero de mierda. Te espera hasta que estés lista. Dale, oye, solo la puntita. Extraña a su ex por meses, incluso años. Vamos pa'l chongo. Supera a su ex yéndose de putas. Pingüino. Topsy. Disculpa. Oye. Autoayuda. Hace actividad física. Sale con su familia y amigos. Refugiarse en la religión. Oficial, disculpe. Chapa. Escuchan música electrónica y no le dicen a todo el mundo. Electroadicto. Mi sueño es ir al Tomorrowland. Tiene un gusto musical diferente a los demás, pero no hace ningún comentario. Nací en la generación equivocada. Ya no hacen buena música. ¿En serio te gusta esa mierda de música? El rock es cultura LML. Claro, yo te puedo compartir datos móviles. ¿Ya? Malito po- Oye, compárteme datos. Aló, policía. Ladrón, ladrón, quémelo, 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 quémelo. Eh, disculpa, amigo. Oye, ve. Usar audífonos. Usar audífonos. Estudiar y trabajar. Trabajar. Casarse con Vito Muñoz. ¿Alguien vio mi celular? ¿Alguien vio mi iPhone? ¿Alguien vio mi iPhone? Muchas gracias, doctor. Buen gol. ¿Alguien vio mi iPhone? ¿Alguien vio mi iPhone? ¿Alguien vio mi iPhone? Es el oso con su prima. Se come a su prima. Uff, Dios. No vuelvo a tomar. Toma, chucha. No le dejemos. Gracias, Dios. Tantra. Ven, vamos a ver una película en mi casa. No contara sus historias sexuales. Pero le metí tres garrotazos. Es que va a desamar, así que pide vergalo. Prendí en el huevo mami, mami, mamá. De nuevo lo hacía poner como parte de perro. Dale. No nos gusta el fútbol. Bueno, ahora me relajo un momento, venga el partido. Hoy juega papá. Compra uno nuevo. Bienvenidos a un nuevo video de este humilde escencillo prestigioso. Espero les haya gustado. Compártelo con las personas que estén esperando este... Hay que cambiar las pilas. No hacen retos de mierda. Condom Challenge. El reto de la canela. Mis huevos en almíbar Challenge. Mi pene en tu boca durante tres segundos Challenge. Pony Direccionales. No tengo por qué decirle a la gente para dónde voy. No le importa la marca. Adidas, Nike, Lacoste. No, pero qué buena está 13 Reasons Why. La seguiré viendo sin publicar nada en Facebook. Aquí viendo 13 Reasons Why. Me encanta Game of Thrones. Mi ídolo es Walter White. Alguien que me preste su cuenta de Netflix. No puede esperar para la próxima temporada. Disfruta tranquilamente de las películas de Harry Potter sin pertenecer a ningún fandom. Soy un Potterhead. Maldito Mago. Brassers. Xvideos. Hace ejercicio y se pone buena. Gordi, buena. Feliz día, papá. Feliz día, pa... Papá. Preventor. Sacar y terminar afuera. Mira programas que aportan cultura. Combate. Uff, esta persona publica cosas que no me hacen gracia. La eliminaré de mis contactos sin decir nada. Voy a hacer limpieza de mi face. Solo gente importante. Like y te elimino. Es tímido para hablar con las chicas. Oye, papá, ¿tienes novio? No importa, no soy celoso. Necesito comprar uno nuevo. Si aguanta un mes más, chucha. Disculpa, no te escuché. ¿Qué? ¿Qué dices B? Acepta que es mestizo. Yo no soy Longo, mi papá es de Manaví. 10 centímetros. 30 centímetros. Piensa antes de actuar. Mi vida prácticamente se basa en con fe y ya que chucha. Suplementos proteínicos. Máchica con plato. Máchica con plátano. Con plato. ¿Y en qué va a ser? Coco. Ah, ah, discúlpame un momento. Hoy tuve un mal día. Valí verga hoy. Kleenex. Verga. Viaja por toda Europa. Se va a Takames y a Tonsupa. Me arde la cara. Es que... El talco normal no se hacía tan blanco así que usé talco para pies. Ducha. Con la jarrita. Nomás pa' que ducho. Ah, se me sale la pintura. No jodas. Quería hacer la despedida chucha. ¿Qué más mis? Bueno, eso fue el video. Espero les haya gustado. Este video lo terminé aquí en la noche porque... Qué romántico. Comparte si te sentiste identificado con alguna de las partes de este video. Si seas blanco, café o negro. Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Va a haber una segunda parte así que... Deja en el comentario si tienes alguna otra idea de skin ometer, skin ometer o skin ometer. Para los amigos. Como siempre aquí te dejo mis redes sociales. Sigue mi Instagram. Siempre estoy muy activo en Instagram. A los que me han escrito en Instagram ya saben, siempre les respondo con nudes. Y bueno, compártelo y disfrútalo. Que para eso estoy aquí. Para que me disfruten. Se nota que estoy haciendo esa cara porque... Estoy pintado de negro. Tal vez no... Haya mucho... Compártelo, disfruten y denme dinero.